Hoy me complace compartirles otro importante anuncio para México, Pemex ha realizado el primer gran descubrimiento de un sistema petrolero en aguas profundas del Golfo de México. El 29 de agosto pasado el presidente Felipe Calderón anunció que Pemex había descubierto el primer gran yacimiento de crudo ligero en aguas profundas del Golfo de México. Esta es la buena noticia. La mala es que se encuentra a una profundidad que nunca antes ha sido explotada por el ser humano, más de 3.000 metros, y que en el mejor de los casos podría empezar a producir crudo hasta la próxima década. En contraste, las empresas estadounidenses y europeas han perfurado miles de pozos muy cerca de la zona donde se hizo este descubrimiento y México apenas inicia este proceso. El yacimiento se localiza en la zona conocida como Cinturón Plegado de Perdido, cerca de la frontera con Estados Unidos, a 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas. Es el primer yacimiento cercano a uno de los dos hoyos de Dona, como se les denomina coloquialmente a dos polígonos que están en el Golfo de México, justo en medio de la línea de la frontera marítima del norte. Se trata de dos zonas de aguas profundas localizadas a cientos de kilómetros de las costas mexicanas, y su soberanía ha sido objeto de disputa entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El polígono occidental mide 17.000 kilómetros cuadrados, el oriental 20.000 kilómetros cuadrados. La importancia de estos famosos hoyos radica en su riqueza de hidrocarburos, ya que la alta probabilidad de descubrir grandes yacimientos de gas y petróleo beneficiaría a México significativamente. Hace 30 años inició la disputa bilateral por este territorio marítimo. Terminó en 15 años después con un acuerdo firmado por las cancilleres Madeleine Albright de Estados Unidos y Rosario Green de México. Sí, concluyó la disputa, pero no el debate, y la polémica se prolongó hasta principios de 2012. Fue en febrero pasado cuando Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, y la canciller mexicana Patricia Espinosa firmaron el acuerdo para la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos. Pero desde 2008, cuando tuvo lugar el intenso debate sobre la reforma energética, quedó claro que el desarrollo de Pemex y del sector energético es un asunto de seguridad nacional. El sector energético será el eje central de las políticas económicas de la próxima administración, porque la explotación de petróleo representa 30% del PIB nacional. México logró librar de panzazo la recesión económica de 2008 gracias a las reservas petroleras, pero Pemex requiere una renovación estratégica urgente para maximizar su producción y eficiencia. Aunque los yacimientos están produciendo menos, la paraestatal tiene planes para expandir las actividades de refinación con la apertura de nuevas plantas. Por eso está construyendo la refinería Bicentenario Miguel Hidalgo en el municipio de Tula, Hidalgo, Para cuadrar los costos de la construcción de refinerías y satisfacer la demanda de crudo, Pemex ha incursionado en la exploración en aguas profundas, actividad que había mantenido en la lista de pendientes por la falta de tecnología. Con esta nueva misión resurge la controversia de los hoyos de dona, principalmente por el polígono occidental que es el más cercano a las costas mexicanas. El Tratado de 1998 sobre el hoyo de dona oriental estipula que de los 17.000 kilómetros cuadrados del polígono, México tiene derechos sobre 61.7% del área. El 38.3% restante le corresponde a Estados Unidos.